Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, pabellón cubierto, ciudad de Algeciras, jornada vigésima en esta Liga Lep 1, partido que iba a enfrentar al Algeciras Cepsa frente a todo un histórico del baloncesto nacional como es el CAI Zaragoza. Ya están preparados los jugadores para iniciar el choque por parte del conjunto de Algeciras. Sale de inicio en el 5 inicial Richie Guillén, Javier Bulfoni, Matías Ibarra, David Doblas y Antonia Stacey por parte del CAI Zaragoza. Reynos, Galilea, Sier García, Urtasum y Jesús Zilla. Ahí tienen la primera pelota para el conjunto algecirista, ese es Javier Bulfoni. La primera que termina por no caer dentro, recupera pelota CAI Zaragoza. Saludamos como siempre al secretario técnico del Algeciras Cepsa, Juan Arrabal. Juan, bienvenido, buenas noches. Y creo que hay algún cambio en el 5 inicial de CAI Zaragoza. Sí, ha salido Matías en Vélez en su silla, que era también más lo previsible, ¿no? No era muy normal que este día dejanse a Matías Leccano, que realmente es la estrella del equipo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, Juan, clave para el partido de hoy después de, imagino, una semana en la que se tiene que pensar en todo un histórico como CAI Zaragoza, que se viene a perder en los barrios, que no se ha ganado en 2005, pero que se intenta coger la buena línea. Hombre, esta es nuestra intención. A pesar de que CAI es un equipo, lógicamente, con mucha historia y tal, nosotros llevamos una racha que yo creo que lo de menos es contra quién jugamos, sino cómo estamos nosotros y espero que seamos capaces de estar bien. Juega Algeciras, le quedan 6 segundos, 0-2 para el conjunto de CAI Zaragoza y tienen a Stacey. Stacey camaga por dos veces el tiro de Stacey, balón que no entra. El rebote que se lo vuelve a quedar Reynos, balón por tanto. Para Zaragoza, 0-2 en el marcador, algo menos de dos minutos, pudo haber pie ahí. Pelota para Hurtasun, penetra Hurtasun, la bandeja de Hurtasun dentro. Canasta de José Miguel Hurtasun, 0-4 en el marcador y Juan hoy vuelve a depender muy mucho el resultado de cómo estén, como decíamos al principio, las manitas en Algeciras, que por ahora, por cierto, no han comenzado demasiado bien. No, pero bueno, estamos todavía empezando, ¿no? Hay que esperar un poquito que nos entremos en el campo y que estemos realmente calientes para poder empezar a ver cómo vamos a estar realmente en el juego, ¿no? Primera de Bulfoni, balón por tanto para el conjunto zaragocista, para este Kai Zaragoza, que hasta el momento va ganando por 0-4 en el pabellón cubierto y tiene a José Luis Galilea. El balón interior para Asier García, la canasta de Asier, 0-6 en el marcador, Algeciras, que todavía no ha estrenado su casillero, si lo ha hecho el conjunto que dirige Oscar Quintana, vuelve a jugar Algeciras. Tienen jugando a Matías Ibarra, la pide Bulfoni, sin embargo, pelota para Richie Guillén, el reverso de Guillén, balón para Stacey, Stacey atrás para Bulfoni, se levanta Bulfoni, el triple se queda cortito, el rechace le favorece a Hurtasun, sigue sin anotar a Algeciras, Hurtasun que se levanta de dos, balón que no entra, rebote para Quintana. Personal de doblas, que ha levantado la mano sin que el árbitro se la señalara a él, porque no lo tenía demasiado claro. No lo teníamos claro, yo creo que ahí hemos pecado de novato, pero bueno. Bueno, pues 0 a 6 en el marcador, el balón será de nuevo para el conjunto de Kai Zaragoza, y tienen a Galilea, defendido por Matías Ibarra, continúa Galilea, pelota para Hurtasun, penetra Hurtasun, ahí tienen a Reynolds, la bandeja de Reynolds, el rebote que se lo queda, David Doblas pudo haber personal ahí sobre Doblas, pierde la pelota Matías Ibarra, ahí tienen a Reynolds, reverso de Reynolds, pasos, pasos en el reverso, balón para Algeciras. Está de moda este año que cualquier reverso no es camino, pues bueno. Es cierto, no es el primero que vemos, ni mucho menos a lo largo de la temporada, los reversos tan rápidos a veces incitan al error a los colegiados. Juega Algeciras, que sigue sin estrenar marcador, ahí tienen a Bulfoni. Continúa Bulfoni, Bulfoni que penetra, dentro, canasta de Javier Bulfoni, que encontró pasillo, hasta la cocina dejó la bandeja, con mano izquierda, estrena Casillero Algeciras, 2-6 en el marcador, pelota para el conjunto de Kai Zaragoza, y tienen a Galilea, delante de él Matías Ibarra, viene a recibir Reynolds, con él está Doblas, defensa al hombre de Algeciras, saca la pelota para el tiro de Matías Lescano, balón que no entra, salió esa pelota, se perdió por línea de fondo, balón para Algeciras, Juan Principio movidito. Sí, pero hay una diferencia con el último partido, y es que no han metido 6 puntos solamente, ¿no? Lo que quiere decir que atrás estamos apretando, y bueno, pues... Ahora es cuantito que acertemos un poquito, que tampoco está haciendo normal. La personal... Tampoco está haciendo normal los ataques, pues bueno, pues ya empezamos, ya hemos metido la primera, ahora una falta personal, combustible. Personal de Reynolds, primera. Se la señalan a Lescano. Estaban los dos jugadores, tanto Reynolds como Lescano en el ajo. Y se la queda Lescano, esta primera falta personal que hace Kai Zaragoza, dos tiene Algeciras, una David Doblas, la otra Javier Bulfoni, Stacy el primero dentro. A corta diferencia a Algeciras, 3-6 en el marcador, le queda todavía una adicional a Stacy. Ahí tienen el segundo, el balón que vuela dentro. Vale el punto que anota Stacy, dos de Stacy, dos de Bulfoni, 4-6 en el marcador. Vuelve a jugar Kai Zaragoza. Yo no sé, Juan, siempre los entrenadores decís si el partido tiene que ir a un resultado corto, uno largo. Ataque de Galilea. En este caso no sé si conviene más resultado largo o corto. Hombre, de principio Kai tiene un porciento muy elevado en ataque, ¿no? Lo que pasa es que también tiene defensa en un boquete grande, ¿no? Y esperemos que seamos capaces de aprovechar este boquete. Ahí sale a recibir Bulfoni. Se la puede jugar Bulfoni, queda 4 segundos. O no, el palo de Lescano. Pues no, se la dan a Hurtasun, ¿eh? No, no, Lescano, Lescano. Bueno, finalmente Lescano, segunda de Lescano. Falta personal importante, no hay movimientos en el banquillo de Oscar Quintana. Va a mantener a Lescano en pista, juega Algeciras que tiene de nuevo 24 segundos. Ahí tienen jugando a Matías Ibarra, sale a recibir Bulfoni. Se levanta Bulfoni, el balón que no entra, el rebote. Para el conjunto de Kai Zaragoza, juega Galilea que pone la directa, metió la mano por detrás. Matías Ibarra, aunque no pudo quedarse con el balón, el equipo de Manolo Husein. Vamos a llegar ya a los primeros cinco minutos. Tan solo ha anotado cuatro puntos de Algeciras, pero Kai Zaragoza solo ha anotado una gana hasta más. 6-4, 4-6 en el marcador. Ahí tienen, trata de machacar. El número 14, Matías Lescano, se quedó con la playa. Reynos, no anotas, sí. Terminó entrando ese balón, hay que estar un poquito duros en el rebote. Sí, la verdad es que ha sido un rebote realmente peleado, ¿no? Pero a ver si alguna vez ya empiezan a salir las cosas para nosotros. Juega Algeciras y tienen a Stacey que podía haber intentado el tiro. Bueno, el pase, la asistencia para David Dobla. Que se cuelga del aro, 6-8 en el marcador. Continúa la diferencia de dos para el conjunto de Zaragoza. 6-8, 4-15 para llegar al final del primer cuarto intenso, sobre todo en defensa. Ahí tienen a Lescano, pelota para Galilea. Urtasun, penetra Urtasun, asiste a Reynos, metió la mano abajo. Matías Ibarra, la primera de Ibarra. Y hay dos tiros para Reynos. No estaban muy de acuerdo los jugadores de Algeciras porque no había iniciado el salto. Porque todavía está abajo. Y claro, si a 5 le damos de tiro, pues... Pues tendrá Reynos dos opciones de anotar. El primero dentro. 6-9 en el marcador. Marcador cortito, cortito, aunque todavía quedan algo más de cuatro minutos. Sí, pues de esta forma las defensas son duras y se está anotando, ¿eh? Segundo se le queda cortito y le dan un tiro más por invasión de doblas. Vaya. Pues tiene un adicional más Reynos. Ahora no perdona el 4 de Kai Zaragoza. 6-10 en el marcador. Vuelve la diferencia de cuatro. Juega Algeciras Stacy. Ahí tienen jugando a Matías Ibarra. Sale a recibir Bulfoni. Pelota para el Tuqui Bulfoni. Interior para Richie Guillén que no se ha estrenado. Ahora sí. Canasta de Richie Guillén. Al reverso soltó la mano izquierda. Tabla. El balón que cayó dentro de la cesta. 8-10 en el marcador. 3-41. Van a llegar al final del primer cuarto. Ahí tienen a Hurtasun. Se levanta Hurtasun de dos. Se le queda cortito. El rebote para Reynos. Ahí tienen a Galilea. Se lo piensa Galilea. Tampoco entra el balón. Ahora sí. El rebote lo captura Algeciras. Lo capturó Richie Guillén. Pelota para Bulfoni. Trata de sacar el contraataque Algeciras. Ahí tienen a Guillén. Se puede jugar en uno contra uno. Balón para Doblas. No anota Doblas. Se queda con el rebote. De segunda. Sí. Pedía la personal en ataque. Reynos. Y yo no sé, Juan, si ha resbalado o formada parte del... La ha pitado la primera falta personal a Galilea. Pero yo creo que ya le va a costar trabajo pitarle más. Observa. Ahí tienen a Galilea. El tiro que termina por no entrar de Asier García. Rebote que se lo vuelve a quedar. Doblas Algeciras que juega para ponerse por delante en el marcador. Empate. Y le estaban haciendo personal a Guillén. Recibe Guillén. Balón para Stacy. Continúa Stacy. El reverso se le escapa el balón a Stacy. Balón para Zaragoza. Pero vaya personal que le estaban haciendo a Richie Guillén. En ese momento es cuando hay que pasarle el balón, que lo vea el árbitro más descarado todavía, si es posible. Juega Zaragoza. Deja la lucha. Acaba de resbalar. Segundo. Y no ha pasado el... No ha pasado el campo. Y la nueva normativa dice que pase lo que pase, tienen en el 16, tienen que estar fuera. Son tres segundos todavía de esta forma. Resbaló Matías Ibarra porque era la zona donde había caído David Doblas. No se había secado y... Ahora sí se ha hecho. Lo se está haciendo por parte de los chiquitines del club. Empata 10 en el marcador. Juan, resultado cortito, pero partido intenso. Y... Que yo creo que va a estar disputadísimo, ¿eh? Sí, sí. El partido va a ser duro por todos lados. Juega Reynolds. Porque además los dos equipos están intensos en defensa y... Y desde ahí solamente es como se puede ganar el partido, ¿no? Desde atrás. Ahí tienen a Matías Lescano, defendido por Stacey. Sale a recibir Hurtasun de nuevo. Matías Lescano. Pelota para José Luis Galilea. Se levanta de tres. El triple que no entra. El rebote que se lo queda. Bulfoni. Vuelve a jugar a Algeciras. Y tiene pelota para ponerse por delante en el marcador. Stacey. Balón para Doblas. Ahí tiene a Bulfoni. Continúa Javier Bulfoni. Pelota para Richie Guillén. Se la puede jugar Guillén. Trataba de asistir a Doblas. El contraataque ahora del conjunto de Zaragoza. Hurtasun se levanta de dos. Se le queda cortito. El rebote para Bulfoni. Vuelve a jugar a Algeciras. Matías Ibarra. Pone la directa Ibarra. Balón para Stacey. Stacey sobre Doblas. Dentro. Canasta de David Doblas. Algeciras que se pone por delante en el marcador. Protesta Oscar Quintana pidiendo ataque. Campo. Pidiendo ataque de Doblas. Campo atrás de Galilea. Yo creo que esa es la base. El marcador que despierta al público. 12 a 10. Algeciras que estamos arriba. Juega Stacey. Sale a recibir Matías Ibarra. Tiene 24 segundos el equipo de Manolo Husein. Continúa Matías Ibarra. Salía a bloquear. Doblas. Pelota para Stacey. Le está haciendo personal Reynos a Doblas. Recibe Doblas. Ahí tiene a Doblas que usa su cuerpo. No consigue anotar. Personal de Reynos. Primera de Reynos. 10 doblas. Falta de acierme para el principio. Y dos tiros. Efectivamente Asier García. No estamos hoy finos con la vista. Doblas que no anota el primero. Decía que buen partido hasta el momento de doblas. Sí. Siempre el juego interior estamos realmente intenso y fuerte. Tres arriba. Algeciras queda un minuto diez para llegar al final del primer cuarto. 13-10. Gana el conjunto de Manolo Husein. Que avisa por cierto a Mario Madejón para rectificar sobre la marcha alguna posición. Anota Reynos. Reduce diferencia. Pone un punto arriba tan solo ya al conjunto Waldy Celestes. Matías Ibarra. Pelota para Bulfoni. Tiene jugando a Stacey. Pierde el balón Stacey. Es el segundo error no forzado. Ha podido haber ahí campo atrás de Galilea. Pelota que tocó Hurtasun. De nuevo Galilea. Y tienen a Matías Lescano. Lescano asiste al número siete. Sier García que vuelve a anotar. Le da la vuelta a Caiz Aragosa. Al marcador 13-14. Una arriba para el conjunto aragonés. Juega Algeciras. Bulfoni. Pelota para Matías Ibarra. Continúa Ibarra. Ahí tienen a Richie Guillén. Venetra Guillén. Se levanta de dos Guillén. Balón que no entra. El rebote para Galilea. Quedan todavía doce segundos. Ahí tienen a Galilea. Galilea sobre Hurtasun. Hay que tratar de que no anote irse con esta máxima, mínima diferencia. En este caso Hurtasun a lo pasado no anota. El rebote se lo queda aquí. No vale sea canasta de Matías Lescano. Sí acabó el primer cuarto. 13-14. Cuarto cortito en punto. El cuarto intenso. Se imponen las defensas. Algeciras sobre todo a través de doblas. Y de Richie Guillén haciendo daño. Y bueno. Bueno, mientras que sigamos haciendo daño. Tenemos que esperar a ver si en el día de hoy los tiradores tienen más fortuna del tiro. Y entonces yo creo que será cuando realmente el equipo pueda solucionar el ataque. Hasta ahora estamos siendo intentos en defensa. Solamente nos meten 14 puntos. Es decir, yo creo que si consiguieramos mantenerlo en esta línea, pues la verdad es que yo creo que nosotros sí tenemos capacidad de meter más puntos de lo que estamos metiendo. Hasta el momento no hemos tirado de tres. No, creo que no hemos hecho ningún tiro de tres. Pero bueno, eso habrá ocasiones al principio que este primer cuarto las defensas han estado muy intensas sobre el juego de preliminares. Y no ha habido tampoco opciones claras de tiro. Bueno, pues 13-14 quedan 45 segundos para que se reanude el partido. El grupo de baile Thunder Blue sobre el parque animando a un público. Juan, que hay que hacer un llamamiento desde aquí. No termina de llenar por lo menos una parte del pabellón. Bueno, el graderío estático, digamos. Y hoy era una buena oportunidad contra el Caixa Zaragoza. La verdad es que sí, ¿no? Pero de esta forma también debemos nosotros de animarlo un poquito, ¿no? Y yo espero que hoy es un buen día para que esto se ha sido, ¿no? A ver si somos capaces de estar duro de ganar el partido y hacer ganar este vuelvo en la avenida al campo. Bueno, pues el balón será para Caixa Zaragoza. 13-14. Está preparado Juan Marruiz para entrar en la pista. Por cierto, ha entrado Jaquín Ward. Se ha quedado doblas en el banco con una personal. Juega, por tanto, el conjunto de Oscar Quintana. Ahí tienen jugando a la escano. Pelota para Reynos. Reynos defendido por Jaquín Ward. Continúa Reynos. Personal de Ward con el cuerpo anterior. No en el tapón, que ha sido completamente legal. La primera de Jaquín. Se va a marchar Stacy. Va a entrar Juan Marruiz. Sí, también hay un cambio en el CAI, ¿no? Ha entrado hasta Antonio Ferrer y se va a matiar Lescano. Últimamente se marcha Lescano, entra Ferrer. Ahí tiros libres de nuevo para Reynos. Primero dentro. Le queda todavía un adicional a Reynos. Segundo dentro también. Diferencia de 3, 13, 16, 9, 45 para llegar al descanso. Conduce Matías Ibarra. Ahí tienen al Tuque Bulfoni. Pelota para Jaquín Ward. De nuevo Matías Ibarra. Trataban de buscar a Reynos. La pide Jaquín. Jaquín se precipita en ese balón para Reynos. Si Guillén no estaba mirando la pelota en este caso, Guillén. Vuelve a jugar el conjunto de Zaragoza. Ahí tienen a Sier con Jaquín Ward. Media vuelta de Sier. El balón no entra. El rebote para Rich y Guillén. Perdón. Balón para Algeciras. Matías Ibarra. Vamos a ver si anota Algeciras. Guillén. Pelota para Juanma Ruiz. A punto de perderla Juanma. Balón para Guillén. Se aproxima Guillén porque le quedan todavía 10 segundos de Algeciras. Matías Ibarra. El triple de Ibarra. Balón que no entra. Un rebote que se queda Ferrer. Vuelve a jugar Zaragoza. Pone la directa Galilea. Galilea sobre Reynos. Ahí tienen a Reynos. Se levanta Reynos. Dentro. Canasta de Reynos. 13, 18. Diferencia de 5 para Kai Zaragoza. Juega Algeciras. Matías Ibarra. Balón para Jaquín Ward. Juanma Ruiz. Es el Bulfoni. Ahí tienen a Bulfoni. Balón para Guillén. Juanma Ruiz. Penetra Juanma. De nuevo Guillén. Metió la mano abajo Reynos. Ahora jugó bien Algeciras. Jugó hasta el final aunque tuvo alguna opción quizás con Juanma Ruiz. Sí, pero tuvimos paciencia. Nosotros no sé por qué nos precipitamos. Mira, el ritmo rápido les va mejor a ellos que a nosotros. Nosotros tenemos que jugar con tranquilidad y apurar todas las opciones de ataque. Primero dentro de Guillén. 14, 18. Le queda todavía un adicional más a Richie Guillén. Dentro el segundo. 15, 18. Bueno, con estadísticas en mano. El rebote es de Zaragoza. Cuatro pérdidas por tres. No anota Galilea. Balón para Bulfoni. Puede sacar la directa. Es un cuatro para dos. Continúa Bulfoni. No entra. Rebote que se lo queda Guillén. Dentro. Canasta de Richie Guillén. 17, 18. El detalle, Juan, en defensa de Zaragoza que no ha corrido. Mira, mira, mira. Pero, pero, ¿cuándo la va a pitar? ¿Cuándo va a pitar una persona de ataque? Es que muchas veces, de verdad, que es increíble. Juega Galilea y tienen a Ferrer. Pelota para Reynos. Le quedan tres segundos a Zaragoza. Reynos, un segundo. No va a tirar Hurtasun. Buena defensa de Algeciras. 24 segundos. Aguantó la cometida de Kai. Zaragoza recupera balón. Vuelve a tener pelota. Algeciras para ponerse por delante en el marcador. El Algeciras. Defensa. Está jugando. Juega Matías Lejano. Pelota para Jaquín. Ahí tiene a Juan Marruiz. Balón para Bulfoni. Bulfoni se levanta de tres. El triple que no entra. El rebote para Reynos. Galilea. Empuja Ibarra de nuevo. Se levanta de tres. El triple tampoco entra. La tocó Bulfoni, pero se la quedó. Asier García. Vuelve la diferencia de tres. 17, 20. Hay que jugar tranquilo, Juan. Tranquilidad. Yo creo que... Ahora sí la ven. De Galilea. Segunda. Una cosa es temeterán. Y otra cosa es a la otra que está dando. Pues se va a marchar al banco. Va a entrar Roberto Núñez en su lugar. Se marcha también Reynos. Se entra con el 16. Borja Fernández. Borja con un físico también poderoso. Sí. El balón será para Algeciras. 17, 20. Tres arriba. Kai Zaragoza. Pelota para Matías Ibarra. Richie Guillén. De nuevo Ibarra. Balón para Guillén. Ahí tienen a Bulfoni. Bulfoni, Ibarra, Ibarra. Que viene Ibarra. Perdón. Richie Guillén. La canasta de Guillén. La personal. Se la queda Ferrer. Magnífico. Guillén va a salir. La primera de Ferrer. Sale Serrano. Se marcha Ibarra. Cambia por tanto la dirección del equipo. Estamos a 6, 46. Del descanso. 19, 20. Tiene la oportunidad de empatar el partido Richie Guillén. Dentro el balón. Empate. A 20 en el marcador. Juega Roberto Núñez. Pelota para Asier. Le tienen a Borja. De nuevo Núñez. El balón para Ferrer. Perdón. Asier García. Vaya pedrada de García. El balón queda suelto. Se lo queda a Bulfoni. Es un 2 para 2. Hurtasun. Frena el contraataque. El toque Bulfoni. Guillén. Media vuelta de Guillén. Balón para el triple de Juan Barruiz. Dentro. Canasta de Juan Barruiz. El triple del de Medina Sidonia. Pone por delante. Tres puntos arriba. Algeciras. Entró. Entró un triple. Esperemos que no sea el último. Y que sigamos teniendo buena mano. Juega Núñez. Suelta la pelota Núñez. Pude haber. Ataque de Núñez sobre Jaquín. Wold no señalaron nada. Tampoco era una jugada demasiado clara. 2-3. 2-2. Balón para Algeciras. Juan Barruiz. Pelota para Jaquín. Wold. Continúa Jaquín. Balón para Ernesto Serrano. Quedan 8 segundos. Penetra Ernesto. El balón que lo pierde. Algeciras juega de nuevo. El conjunto de Caixa Zaragoza. Núñez. Balón interior. No anota. Sier García. Personal de Guillén. La primera de Richie. Primera personal de Richie Guillén. Dos tiros para Sier García. Partido. Duro. Durísimo. Duro. Aquí no hay ningún tipo de concepción. Aquí Canasta que entre. Canasta peleada. Esto está claro. Dentro el primero de Asier. Empata el choque a 23. Segundo dentro también. 2-3. 2-4. Una arriba por tanto para Caixa Zaragoza. Juega Algeciras. Conduce Ernesto Serrano. Balón para Richie Guillén. Recibe Jaquín Wold. Le quedan todavía 15 segundos. Algeciras de nuevo. Ernesto Serrano. Richie Guillén. La pide Juan Marruy. Sin embargo, balón para Serrano. De nuevo Richie. Media vuelta de Richie. Balón que no entra. Personal de Jaquín Wold. La segunda de Wold. Va a salir de nuevo doblas. Se va a marchar probablemente Jaquín Wold con esa segunda personal. Juega Asier García para Zaragoza. Y tienen recibiendo a Urtasun. Pelota para Núñez. Asier García. El tiro. Balón que no entra. La lucha a Wold. Bulfoni. Se la queda Zaragoza. No anota tampoco de segunda. Pero se vuelve a quedar el rebote Zaragoza. Ahí estamos Juan. Más flojitos. Aunque el poderío de Zaragoza. Bien. Bulfoni ahora en la anticipación y en la recuperación para la directa. Le están haciendo personal a Bulfoni. Pelota para Guillén. De nuevo Bulfoni. El triple de Bulfoni. No entra. Tercera de Jaquín Wold. Tercera de Jaquín Wold. Sigue sin entrarle Juan el tiro de 6.25 al Tuqui. Sí, la verdad es que hasta ahora de lo que ha tirado solamente hacia las penetraciones. La verdad es que nada más que había hecho un tiro de 3. Él ha fallado. Lo demás tampoco hemos tirado más, ¿no? En el primer cuarto solamente habíamos hecho un tiro. Y ellos sin embargo habían hecho 4 y le habían fallado 4. Pero han seguido intentando. No nos hizo un problema. Que no nos quedemos ahí atascados con el miedo de que no nos entre y no tiremos. Tú fíjate que ellos habían tirado en el primer cuarto 18 tiros y nosotros solamente 13. Y es verdad que ellos los 4 cantidades de 3 han fallado. Pero han seguido tirando. Porque bueno, lo lógico es que ya entrará. Pero claro, así. Si solamente hacemos un tiro. Pues todavía se nota más cuando no entra, ¿no? Tan solo entró uno de Juanma Ruiz. Lo ha intentado Bulfone. Si no recuerdo mal, también lo intentó Matías Ibarra. Y bueno, pues ese es el resultado. Tan solo un triple transformado por Algeciras. Debemos estar sobre el 20-25% en efectividad. Más allá de la línea de 6-25, 2-3-2-4. Balón será para Caizaragoza. Quedan 4-16 para llegar al descanso. Marcador cortito hasta el momento. Tampoco excesivamente corto, pero cortito. Se puede ir el partido a 60 y tantos puntos por el ritmo que lleva. Juega Roberto Núñez. Pelota para Hurtasun. Ahí tienen jugando el tiro vacío de Ferrer. Le acompañó la fortuna en este caso. Al 12 de Zaragoza. Balón que juega Algeciras. De nuevo Bulfone. Pelota para Ernesto Serrano. Balón para Juanma Ruiz. Le quedan 10 segundos a Algeciras. Ahí tienen a Juanma Ruiz. Rich y Guillén. Hay que tirar, Guillén. Guillén se juega el triple. Dentro. Triple de Rich y Guillén. No le entran los aleros, pero Guillén sigue diciendo que tiene buena mano. Sí, y además con problema, ¿no? Que quedaba en 3 segundos nada más. Y a 7 metros. Empata el partido a 26 a Algeciras. Ahí tienen el triple. Triple que no entra. El rebote. Dobla en la lucha. Se la queda Bulfone. Conduce Ernesto Serrano. Algeciras que vuelve a jugar para ponerse por delante en el marcador. Y tiene a Ernesto Serrano atrás. Para Guillén. Personal de Borja. La primera de Borja Fernández. Perdón. Ahí cambia el Algeciras. Se marcha Guillén. Entra a mesa. La personal ha sido de Borja Fernández. Están en el bono ya los dos equipos. Juega Algeciras. Es el Bulfone. Continúa Bulfone. Se levanta Bulfone. Balón que no entra. Rebote para Hurtasun. Balón de nuevo para Caizaragoza. 2-6, 2-6, 2-48. Juega Borja Fernández. Pelota para Núñez. Ahí tienen a Reynolds. El gancho de Reynolds dentro. Canasta de Reynolds. 2 arriba. Caizaragoza juega Algeciras. Ernesto Serrano. Bulfone. Sala a recibir Juan Marruiz. La puerta atrás de Juan Marruiz. Canasta de Juan Marruiz. Juan. El gesto técnico con la izquierda. Juan Marruiz. Un jugador completísimo. Tendremos que se canto este partido y le salga bien. Entonces podremos disfrutar de la técnica de él. Ahí tienen el triple. Se sale de dentro del triple el rebote que se lo queda. El de Medina Sidonia. Juega de nuevo Algeciras para ponerse por delante en el marcador. Ernesto Serrano. Balón para Dobla. De nuevo Serrano. Ahí tienen a David Mesa. Trata de jugarse la mesa. La pelota para Juan Marruiz. Era de dos. Personal de mesa sobre el rebote de Reynolds. Balón de nuevo para Kai Zaragoza. Y hay dos tiros. Está en el bono Algeciras. Verá tiros libres para Reynolds. No terminamos Juan de ponernos por delante. No, no. Estamos ahí haciendo la goma como se dice el ciclismo. La verdad es que ninguno de los dos equipos está deteniendo claramente. Y sigue aquí poniéndote la defensa a los ataques. Primero dentro de Reynolds. Anota el segundo. También vuelve la diferencia de dos para Algeciras. Balón para Ernesto Serrano. Juega Algeciras para empatar el partido. Incluso para ponerse por delante. Ahí tienen a Juan Marruiz. De nuevo Ernesto Serrano. Le quedan 13 segundos a Algeciras. Sale a recibir Bulfoni. Continúa Bulfoni. Se levanta de tres. El triple no entra. La personal de Reynolds. Tres tiros para Bulfoni. Sí, segunda falta personal de Reynolds. Segunda. Segunda. De Reynolds. Y Bulfoni que puede poner por delante a su equipo. Tendría que anotar los tres tiros libres. Primero dentro. Allá va el Tuqui con el segundo. Balón que vuela. Dentro. Treinta iguales. Queda todavía un adicional más. Estamos a 1'26 para llegar al descanso. Se lo piensa Bulfoni. Balón que vuela. Dentro no. Hay uno más. Invasión de Borja Fernández. Bueno, pues ya nos lo ha devuelto. Sí. Ha penetrado Borja. Además no está la mente ha penetrado. Sino que se ha puesto de cara a David para bloquearlo. Allá va Bulfoni. Ahora sí. Y Algeciras que se pone por delante. 31-31-22 para llegar al descanso de este emocionante partido. Jornada vigésima. Left 1. Algeciras cae Zaragoza. Juega Reynold. Pelota para Borja Fernández. Ahí tienen a Núñez. Personal de Bulfoni. Segunda. Cortaba Hurtasso en la zona. La personal de Bulfoni. Es la segunda del Tuqui. Pero no fue sobre Hurtasso. Sino sobre Reynolds. Y es el jugador norteamericano el que está en la línea de tiros libres. Primero dentro. Empata el partido a 31. Hasta ahora Reynolds el máximo anotador del encuentro. Segundo demasiado largo. El rebote se lo queda Juanma Ruiz. Empata a 31. Juega Algeciras de nuevo para ponerse por delante en el marcador. Ahí tiene a Bulfoni. Pelota para Ernesto Serrano. El bloqueo de Mesa. Ahí tienen a Mesa. Bien para Doblas. Metió la mano Hurtasso. La personal de Borja Fernández. Ahí cambia la Algeciras. Se marcha Bulfoni. Entra Stacy. Vamos a ver si le entran los tiros a Doblas. Sí. No es su fuerte. De todas formas ya hay tres jugadores importantes en CAE con dos faltas, ¿no? Reynol, Galilea y Martíales de CAE. Primero dentro de Doblas pone por delante a Algeciras. Segundo dentro también. 3-3-3-1. 57. Pedía la pelota a Algeciras porque el último en tocar a juicio de Manolo Juseín había sido Roberto Núñez. Le dan, sin embargo, la pelota al conjunto zaragozano. Quedan 57 segundos, Juan. 3-3-3-1. Bueno, hay partido, por supuesto. Queda muchísimo. Pero Algeciras mantiene el tiempo. Sí, es que va a ser uno de los partidos, como digo, diciendo. El cuarto-cuarto va a ser realmente repitante, ¿no? Pero bueno, ya hemos conseguido también ponernos por delante, ¿no? Y esperamos que seamos capaces de ser duro. Seguid atrás fuerte y a ver si ahora mismo empieza a cantar o algo. Y si no, no va a extraar tiro. Usar penetraciones que está de lado, por lo menos. O sea, vale el trebalento. Y esto también son cosas que hay que seguir intentando, ¿no? Yo creo que podríamos intentar más penetraciones que tiro. Porque no estamos teniendo cierto en el tiro, pero las penetraciones. Bueno, pues es el fuerte de Algeciras en este partido. Lo está haciendo prácticamente en los últimos. Le está costando muchísimo el tiro exterior, pero... Está salvando el tipo con las penetraciones. Con la buena defensa. Juega Zaragoza y tiempo para tres posesiones todavía. Juega Hurtasun. Pelota para Núñez. El triple dentro de Ferrer. Le da la vuelta al partido. 3-3-3-4. Una arriba a Kai Zaragoza. Balón para David Mesa. Y tienen a Stacey. Quedan todavía 14 segundos en el reloj de posesión de Algeciras. Ese Juanma Ruiz. Ahí tienen a Juanma. Balón a tabla dentro. Ganasta de Juanma Ruiz. Pudo haber algo más que ganasta. Pero le cuesta el trabajo ver las faltas personales en este campo. A ver si tenemos más suerte. Y nos cambiamos de árbitro. Porque de verdad que... Que con la facilidad mirada el acompañamiento que ha hecho en el dribbling. El triple no entra de García. Balón para Algeciras. Falló Asier. Juega el conjunto de Manolo José. Y quedan dos segundos. Ahí tienen Ernesto Serrano. Balón que trataba de jugar con David Mesa. Ese tiro no vale. Y Algeciras se va a marchar al descanso. Juanma un puntito arriba. Espadas por todo lo alto. Partido muy bueno en defensa. Muy trabajado en ataque. Y bueno, a ver si un día sale la cara. Sí, ya nos toca, ¿no? Yo creo que llevamos tanto el partido de Menorca como el de los barrios. El de los barrios quizás tuvimos más detalle en el primer tiempo en la defensa. Pero los demás no han estado duros. Y no han fallado el ataque. Yo espero que, bueno, en este cuarto nos han metido 22 puntos ya, ¿no? Que ya se hace un mes a malo que realmente debe de ser. Esperemos que el tercero y el cuarto sea igual. Y nos demos una alegría que falta nuestra tienda. 3-5, 3-4, 1 arriba. Algeciras hacemos un alto en el camino. Volvemos en cuanto se reanude el choque de esta vigésima jornada Liga Lep 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!